Cuando lo conozco, él me dice, soy divorciado, tengo cuatro hijos, él me habló cosas feas de su ex, que ella lo engañaba con el primo y con cuánto hombre y se le pasaba por encima. Él me decía que ella no lo dejaba ver los niños, que era muy mala y que ella nomás quería el dinero de él. Entonces yo a mi edad, yo pensaba, pobrecito, bueno, porque me sentí mal de que él decía que quería estar conmigo, se enojó y todo, y yo accedí y me recuerdo que me fui con él a un hotel y me quedé dormida y en la mañana fue y me dejó afuera de la casa de mi mamá y me aventó, entonces ya le pidió a mi mamá mi mano y cuando él se fue, me recuerdo a Loretta que mi mami me dijo, Cindy, a mí me parece que él es un lobo vestido de oveja. Me dijo, no te cases con él. Pero dije, ay, mi mamá, bien exagerada, ¿no? Dije, no, él es bueno, me trata bien. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Loretta Valle y hoy me da muchísimo gusto tener aquí a Cintia, mujer de balón, para que nos cuente su historia. Es una historia también impactante, desgarradora. Nos va a contar cómo es que ella hizo una relación con un depredador social, una relación de riesgo. Muchísimas gracias, Cintia, por haber aceptado la invitación para contarnos tu historia. Loretta, es un placer estar aquí contigo y, pues, por supuesto, con tu preciosa audiencia, porque yo sé que tienes una audiencia muy grande, tanto hombres como mujeres, así que me siento muy honrada. Muchas gracias. Es un gusto, un placer. Yo estoy segura que tu historia le va a servir a muchísimas personas. A ver, primero que nada, te quiero, quiero que empecemos por el principio. ¿A quién conociste? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, mira, yo tenía 18 años y recuerdo que ese día yo estaba arreglándome para salir al baile con una amiga. Entonces, ya estaba muy arregladita y todo, y de pronto mi amiga me deja saber, pues, que siempre no, me dejó plantada. Entonces, en eso, yo oigo como, pues, abajo, era una casa de dos pisos, y yo oigo ruido abajo mi hermana con unas amigas y parece que habían llegado unos amigos y se iban a ir al baile. Entonces, mi hermana subió al cuarto conmigo y me dice, oye, Cindy, quiero saber si quieres ir con nosotros al baile, con unos amigos. Son cuatro amigos y nosotras somos tres, falta una chica. Y le digo, déjame, asomo por la ventana para ver qué tal se ve, ¿no? Entonces, le dije, bueno, sí, está bien. Y, pues, ya, decidimos irnos al baile. Salgo, me los presenta, y tres de ellos eran jóvenes, unos veintialgo. Yo tenía dieciocho. Mi hermana me lleva cinco años. Entonces, tres, pues, estaban como yo creo que en sus veintialgo, y había ahí un señor que tenía treinta y dos, era el más mayor de ellos. Y estaban estudiando, estaban en la academia para ser policía en México. Entonces, yo veo a este señor, y fue el que más me llamó la atención. Era un señor, pues, delgado, alto, con su bigote, sus manos, pues, no de muchacho, sino de hombre, ¿no? Y no era guapo, pero tenía como su presencia. Y luego tenía su pistola en la cintura. Entonces, eso lo, ya sabes, pues, dieciocho años, eso te hace llamar la atención. Te llama la atención. A mí me llamó la atención. Bueno. Entonces, dije, bueno, sí, está bien. Nos fuimos al baile. Entonces, Loretta, llegamos a un salón en Ciudad Juárez. No sé si todavía existe, porque, pues, eso fue hace muchos años, ¿verdad? Se llamaba el Salón México. Entonces, recuerdo que entramos al Salón México y escucho música en vivo. Y yo luego pensé, ¿qué estoy haciendo aquí en este salón de baile de música para viejitos? Dije, porque, pues, no era una discoteca, era música en vivo. Entonces, bueno, entramos al salón, buscaron mesa. Y desde que llegamos, yo recuerdo que cuando nos íbamos a sentar en la mesa, uno de los chicos se quería sentar enseguida de mí. Y este señor, Lolo, le dijo, no, no, hazte para allá. Y él se sentó junto a mí y ya no me soltó en toda la noche. Entonces, él me empezó a contar como muchas cosas como de película, ¿no? Que si yo, cuando era policía, no sé dónde, que si viajábamos en helicóptero y que hubo una balacera, así como tipo película. Y que yo que he viajado por el mundo y que, bueno, unas historias que me cautivó, yo me quedé, ¡guau! Y yo, pues, nunca había viajado. Nosotros crecimos con muchas carencias, con mi mamá, porque mi papá falleció cuando yo era muy niña. Entonces, crecimos con muchas carencias, por no llamar pobres, ¿no? Entonces, muchas carencias, olvídate que hubiera viajado, ni al laguito ahí de la esquina. Entonces, él viene y me cuenta cosas así de viajes y que aquí, que allá. Y yo me quedé, ¡qué hombre tan inteligente! ¡Qué hombre tan culto! ¡Cómo sabe! Y ya de ahí... ¡Te impactó! Me impactó, porque, por supuesto, yo no tenía amigos, pues, que tuvieran ese tipo de conversaciones. A los 18 yo tenía ahí mis amigos de la colonia donde crecimos, pero pues pláticas X, ¿no? Estas eran pláticas ya de alguien adulto, no sé. Y yo dije, ¡guau, qué hombre tan inteligente, tan culto, tan esto, tan lo otro! Entonces, pues, ya cuando terminamos el baile, nos fuimos a... Nos fueron a llevar a la casa, me acuerdo que me despedí y dejaron a mi hermana y todo. Y él era amigo de mi hermana ya de años atrás. Y ya, por supuesto, pues, él empezó a buscarme nuevamente para seguir saliendo y de ahí empezamos a, pues, a conocernos para hacernos novios, Lore. ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué cosas hacía, aparte de todo este... Busqué el traje de cadete, el uniforme y la pistola y todo esto que te acabó y que te impactó y que te cortó? ¿Qué cosas hacía en específico que a ti se te caía la mano y que decías, ¡Ay, Dios mío, este hombre es mi príncipe azul! Sí, yo pensaba que era mi salvador, mi superman, mi... Pues sí, como que con este hombre voy a estar bien protegida. Porque él tenía detalles que nunca nadie había tenido conmigo. Yo crecí, Loreta, con mucha hambre de amor. Desde niña, yo me acuerdo que crecí de niña, adolescente, yo siempre me preguntaba, ¿Qué se sentirá tener un papá? ¿Qué se sentirá que tu papá te abrace? Porque mis amigas tenían papá y sus papás eran muy buenos. Entonces yo pensaba, ¿qué se sentirá cuando tu papá te abraza? O te protege, ese hombre de familia que si algo pasa, pues sabes a dónde correr, ¿no? Para que te proteja. Y mi mamá siempre tuvo que trabajar mucho por nosotros. Entonces ella casi nunca estaba. Entonces no recibí ese afecto que yo anhelaba. Yo me sentía muy sola. Entonces, sin detalles, sin abrazos, sin palabras bonitas, llega él. Y pues era muy atento, me abría la puerta del carro, íbamos a comer. Y era muy detallista, como se fijaba en mi forma de vestir o mi cabello. Qué bonita te ves hoy, te ves como una reina. O sea, alguien me estaba viendo por primera vez. Así me sentía yo. Te veía, te escuchaba, ¿no? Te prestaba la atención que tanto anhelabas. Exacto. Entonces para ese entonces yo trabajaba en El Paso, Texas. Yo vivía en ese entonces en Ciudad Juárez. Y pues de Ciudad Juárez para cruzar Al Paso, Texas, solo tienes que cruzar el puente. Somos vecinos. Bueno, ya no vivo ahí, pero éramos vecinos. Entonces yo tomaba el camión o el transporte público por mucho tiempo. Lo estuve tomando para irme al trabajo y trabajar en El Paso. Entonces cuando lo conocí a él, yo me sentí como soñada. Dije, ¿de verdad él está haciendo esto por mí? Él empezó a trabajar de policía y le cambiaban los turnos. Algunas veces de día, algunas veces de noche. Entonces cuando él trabajaba de noche, al día siguiente cuando yo salía al trabajo, él iba por mí. Yo me recuerdo que cruzaba el puente de El Paso, Texas, regresando a Ciudad Juárez. Lo cruzaba a pie y bajando el puente ya estaba él ahí en su coche. Y algunas veces él tenía los ojos rojos, así como bien cansado, donde salió el trabajo. Tal vez durmió una hora o dos, pero iba por mí. Entonces yo decía, o sea, para empezar nunca había tenido carro. Entonces él llegaba en su carro, ¿verdad? Y hacía el sacrificio de ir por mí. Yo decía, pues de verdad, este hombre siente algo por mí, me quiere, me dedica tiempo, no duerme. Ya, me cuida, me protege. Exacto. Y además un día que llegó a recogerme, no era mi cumpleaños ni nada. Él me llegó y me regaló una orquídea así guardada en una, en un contenedor de plástico, ¿no? Así bonita, con un moñito y todo. En mi vida yo había visto una orquídea. Y por supuesto nunca nadie me había dado flores. Entonces me dio la orquídea y yo me quedé, wow, qué detallista, qué romántico. Él hablaba a veces como en un futuro que si nos casamos. Él me decía, me recuerdo que él me agarraba mis manos y me decía, estas manitas no van a trabajar, no van a hacer nada para que no se maltraten. Yo voy a ponerte una señora que te ayude en la casa. O sea, él me pintaba como que yo iba a ser la reina de su vida. Claro. Además, quiero aclarar un detalle porque yo creo que siempre hay que corroborar la versión que te da el galán cuando lo estás conociendo. Cuando yo lo conocí, y no solo cuando yo lo conocí, sino yo me recuerdo haber escuchado esto. Mi hermana era amiga de años, pero yo era más niña, ¿no? Yo me acuerdo que mi hermana le contaba a mi mamá que él era divorciado y que tenía cuatro hijos y así. Esa es la idea que yo tenía. Y cuando lo conozco, él me dice, soy divorciado, tengo cuatro hijos. Él me habló cosas feas de su ex, que ella lo engañaba con el primo y con cuánto hombre y se le pasaba por encima. Él me decía que ella no lo dejaba ver los niños, que era muy mala y que ella nomás quería el dinero de él. Sí, entonces yo a mi edad, yo pensaba, pobrecito. ¿Cómo lo habían tratado esta mujer tan mal? Sí, yo decía, wow, él está bien dañado, ha sufrido mucho, pero yo sé que hasta el día de hoy, yo sé que yo soy una buena mujer. Entonces yo pensaba, no, yo soy buena, yo soy diferente y yo con mi amor lo voy a ayudar a sanar porque pobrecito, él ha sufrido mucho. Entonces, bueno, me contó esto, así que siguieron los detalles, me daba un regalito, me llevaba a comer, me decía que pues yo era la mujer que la había estado buscando por mucho tiempo y siempre fue muy detallista, muy romántico. O sea, yo nunca vi nada como de peligro. Yo creo que la única vez que yo vi algo que pudiera hacer que yo debería haber estado atenta, me recuerdo una vez que salimos a pasear y pues ya me iba a llevar a la casa y él quería tener intimidad conmigo. Entonces yo no quería, pero él se hizo el enojado, él se enojó, se empezó a poner muy triste y que si yo no lo quería, que cómo es que pues que me quería tanto, cómo es que yo me quería ir a la casa de mi mamá. Entonces yo pensé, ah, bendito, pues bueno, porque me sentí mal de que él decía pues que quería estar conmigo, se enojó y todo y yo accedí y me recuerdo que me fui con él a un hotel y me quedé dormida y en la mañana fue y me dejó afuera de la casa de mi mamá y me aventó. O sea, después de que tuvo por primera vez en la vida relaciones sexuales contigo. Sí, sí. Entonces me dejó ahí afuera y yo me acuerdo, pues yo le tenía miedo a mi mamá, dije yo nunca había hecho eso de quedarme dormida afuera, no, dije mi mamá me va a agarrar a palo. Entonces yo le dije no vas a entrar a hablar con mi mamá, me dijo no. Y ahí me dejó fuera y se fue. ¿Tú ahí tenías todavía 18 años? Sí. Sí, entonces obvio mi mamá me regañó y me dio pues ya sabes una lección y todo lo que tú quieras, pero yo creo que yo hice mal, Loreta, porque como me fue a aventar allá afuera un hombre de más de 30 años, eso se vio muy mal. Sí. Pero pues como yo era joven, sí lo vi mal en su momento, pero lo dejé pasar. Aparte, si te das cuenta, también dejé pasar que él como me, no me obligó, pero yo creo que con el chantaje, yo digo que hubo chantaje o manipulación. No, claro que te manipuló, o sea, a ver, 14 años de diferencia, él ya divorciado, él todo un hombre, por supuesto que te manipuló y te hizo, o sea, te llevó a la cama con engaños, con manipulaciones emocionales, no te hizo sentir culpabilidad. Y pues ahora, ahora sí que no es que te dijo dame la prueba del amor, pero prácticamente te lo dijo. Si me amas, pues entonces vente conmigo para demostrarme que sí estás tan enamorada de mí como yo lo estoy de ti. Exacto. Entonces, bueno, pues dejé pasar eso, te digo, él siguió siendo detallista, me llevaba al Parque Borunda, en Ciudad Juárez hay un parque que se llama el Parque Borunda, mi mamá nos llevaba cuando éramos niños, cuando ella podía, nos llevaba, y yo recuerdo que eso me hacía feliz a mí, Loreta, fíjate qué cosa, ¿no? Él me llevaba al Parque Borunda y me compraba un elote o un cono de nieve, un barquillo de helado, y para mí eso era demostrarme amor, eso me hacía feliz a mí, o sea, no era si yo quería que me llevara a la joyería y me comprara diamantes, a mí se me llevaba al parque, eso para mí era, él me quiere, y eso me hace feliz. Entonces, bueno, duramos cinco meses de novios, duramos cinco meses de novios, y recuerdo una vez que fuimos a, no me acuerdo cómo se llama el lugar, y a lo mejor ya ni existe, pero en ese tiempo había lugares que tú manejabas en tu auto y había estacionamientos y podías oír música, así al aire libre y venían y te traían bebidas y si querías comer, era como para socializar todos, cada uno en su carro, y te sentabas afuera del carro como en la cajuela, y ponían música. Entonces me recuerdo que él me llevó, estábamos platicando, así normal, y de pronto él me dijo, vamos a casarnos. Y yo le dije, ¿de verdad? Y me dijo, sí, que yo era la mujer que él pues había estado buscando y todo eso, y recuerdo que nos fuimos de ahí así espontáneo, él no me dio anillo ni nada. O sea, fuimos a la casa de mi mamá, y él entró, y yo le dije, mamá, pues fulanito quiere hablar con usted, y ya él entró y le dijo, señora, pues usted sabe, yo quiero a su hija, y luego también le dice, y pues ella y yo ya tenemos intimidad. Yo me recuerdo que me enojé con él porque le dije, no deberías de haberle dicho a mi mamá, o sea, eso no tenías por qué haberlo dicho. Entonces ya le pidió a mi mamá mi mano, y cuando él se fue, me recuerdo a Loreta que mi mami me dijo, Cindy, a mí me parece que él es un lobo vestido de oveja. Me dijo, no te cases con él. Pero dije, ay, mi mamá, bien exagerada, ¿no? Dije, no, él es bueno, me trata bien, no pasa nada. Y de todos modos, mi mamá me apoyó porque seguramente yo, con el apoyo de mi mamá o no, seguramente me hubiera casado, Loreta, porque yo me quería ir de mi casa, porque siempre desde muy joven, desde niña, en la adolescencia, toda la vida tuve una relación muy difícil con mi hermana, solo tengo una hermana. Y tengo dos hermanos, tengo dos hermanos. Mi hermana es la mayor, y luego yo, y luego los dos varones más chicos. Con ellos siempre me he llevado muy bien, pero con ella, por alguna razón, nunca nos llevamos bien. Era como una relación de un matrimonio tóxico. Hoy te quiero, pero mañana te odio. Hoy me llevo bien, pero mañana nos agarramos del pelo peleando. Entonces, ya yo quería irme de la casa. O sea, ya no podía. Y yo dije, esta es mi manera de escapar. Y tener ya mi propio lugar, y pues tener paz, o ya no pelear con nadie. Y ahí vi la oportunidad, porque yo no estaba enamorada de él. Me gustaba, y me sentía como protegida. O sea, pero enamorada que sintiera mariposas en el estómago, no, pero sí lo quería, o pensaba yo que lo quería. Entonces, bueno, me hicieron una despedida soltera. Y ya después decidimos casarnos. Recordemos que yo vivía en Ciudad Pares, y decidimos, él me dijo, vamos a casarnos en el Paso, Texas. Por el civil. Dije, ok. Y sí, nos fuimos a casar a la corte, en el Paso, Texas. Sin embargo, déjame te cuento un detalle, que también yo creo que pasé de largo, Loretta. Y yo creo que Dios te manda señales. Dios, el universo, o quien tú quieras, en quien tú creas. Pero yo creo que la vida es sabia y nos manda señales, pero a veces no las queremos ver. Entonces, yo creo que esta era una señal irrefutable de que por ahí no era. Llega el día para casarnos, y él pues trabajaba de noche como policía. Entonces, ya eran, no me recuerdo qué hora, nueve o diez de la mañana. Estaban esperando que llegara el novio, ¿no? Para ir a casa de mi mamá y de irnos a la corte para que me casara. Y no llegaba, y no llegaba. Yo dije, ya me dejó plantada, ya se repintió. Pues llegó barrido ahí en el carro. Y resulta que la noche anterior había habido, creo que una balacera, y mataron a un compañero de su trabajo. Y él llegó con su chamarra con sangre, su carro tenía sangre, y fue muy impactante ver esa imagen. Pues ya le dijimos que se cambiara y todo, limpiamos. Yo pienso que era una señal. Así lo veo yo. De que por ahí no era. Y nos fuimos a casar. No hubo brindis, o sea, de cuenta que fuimos a la corte, pues te casan una boda civil. ¿Cuánto dura? Menos de diez minutos. Cinco minutos. Nada. O sea, dura más en cruzar el puente que en lo que ya estás casada. Entonces nos casamos así rápido. Mi mamá fue testigo, un amigo de él. Firmamos. Nos regresamos a Ciudad Juárez. No hubo un brindis. No de que vamos a un restaurante a comer. O sea, ni siquiera una fiesta, un brindis con tu mamá y así. No hubo nada. Y fuimos al departamento que él había rentado para cambiarnos de luto porque fuimos al funeral de su compañero. Se terminó el funeral y ya él fue y me dejó en la casa a Loreta y él se fue a trabajar. O sea, mi día, mi noche o mi día de casamiento fue como cualquier otro día. Lo pasaste solita. O sea, hicieron el trámito. Igual que el día que tuviste relaciones sexuales con él, a lo que te trujen, te fue y te votó. Y aquí te casaste y te fue y te votó. Igualito. Sí, me dejó ahí sola. Se fue al trabajo. Yo me acuerdo que él, porque él trabajaba de noche. Yo me acuerdo que le decía, oye, pero pues si nos acabamos de casar, que no cuando se casan en los trabajos no les dan ciertos días para estar con su mujer. No, a él no, ¿verdad? Él decía que él no. Entonces me quedé sola. Y la cosa aquí era que todas las noches yo tenía miedo, Loreta, porque él me llevó a vivir a una colonia en donde, en ese complejo de apartamentos, cada noche había fiesta porque ahí vivían sexoservidoras. Entonces se oía mucha bulla, ya sabes, mucho ruido, música, hombres borrachos y así. Y yo nunca había crecido. O sea, yo no crecí en un ambiente así. Yo crecí con muchas carencias económicas, pero en mi casa nunca había ese ejemplo. Y ni siquiera con mis tíos, mis primos, mi familia nunca ha dado ese ejemplo de que clásica fiesta de cumpleaños de niños y todos se ponen hasta atrás, ¿no? En mi familia nunca, hasta el día de hoy. Entonces, para mí todo eso era nuevo y a mí me daba miedo. Y yo siempre estuve acostumbrada a estar como pegada a las faldas de mi mamá. Era mi mamá, mi mamá, mi mamá, todo. Era todo y mis salidas eran como para ir con mi mamá al supermercado, cosas así. Pero no estaba como acostumbrada a ese ambiente. Entonces, yo lo estuve molestando a él, que me daba miedo, que me daba miedo. Y sí me hizo el favor y me movió de ahí a otro complejo de apartamentos en otra colonia. Pero ya yo estaba embarazada porque inmediatamente cuando me casé, me embaracé. Pero sí estaba muy feliz, Loretta. Yo estaba muy feliz cuando me embaracé recién casada porque yo siempre desde niña soñé que quería una familia grande. Yo creo que para tener la familia que yo no tenía. Sí. Entonces, desde niña yo decía, yo cuando sea grande quiero cuatro hijos, quiero una casa llena de niños, con mis nietos les voy a hacer sopa. Y yo soñaba así como yo voy a ser bien cariñosa con mis yernos, con mis nueras. Yo quiero una familia bien grande. Entonces, cuando me caso, inmediatamente me embarazo. Ya habíamos tenido una pelea. Yo decido dejarlo porque yo me di cuenta que no lo quería. Y yo dije, fue un error, me voy con mi mamá. Pero como me di cuenta que estaba embarazada, mi mamá me preguntó, ¿qué quieres hacer, mija? Pues tal vez quieres una familia. Y decidí volver con él. Y él me dijo que sí, que estaba bien. Entonces, ya de ahí me mueve para otro complejo de apartamentos. Pero pasó lo mismo, Loretta. Pero la diferencia es que ahora estoy embarazada. Y todavía estoy recién casada. Porque, o sea, me embaracé muy rápido. Pues todavía estoy recién casada. Pero luego me mueve a otro complejo de apartamentos. Y me hizo exactamente lo mismo. Nunca estaba. O sea, te volvió a dejar. Te volvió a votar ahí. Y como tú dijiste, fíjate lo que dijiste hace rato. Me hizo el favor. O sea, porque en realidad no te hizo el favor. Simple y sencillamente vio por tu seguridad, que es lo que debería de haber hecho desde el principio. Pero fue y ahora te votó en otro lugar. Y te volvió a dejar sola, embarazada. Aquí no tenías ni un año de casado. No, no. Estamos hablando de meses. Entonces, me lleva a este complejo de apartamentos. Y en ese tiempo, pues, yo no tenía carro. Y no tenía teléfono tampoco. Y, por supuesto, no teníamos como hoy las redes sociales, nada de eso. Es como que estabas más aislada, ¿no? Porque también él no me dejaba tener amigas. Entonces, era él y yo. Éramos él y yo. Mi mamá trabajaba. Entonces, yo la veía, pues, cuando se podía. Porque ella trabajaba. Entonces, me lleva a este complejo de apartamentos. Ahora estoy embarazada. Pero igual, él nunca estaba. Siempre decía que tenía que trabajar y que hay que trabajar. Entonces, yo comía sola. O desayunaba sola. Él no llegaba en la noche. Pues, ya yo me dormía sola. Pero ahora tenía mucha ilusión de mi embarazo. Y yo tenía un diario. Yo recuerdo que yo usaba cuadernos para escribir. Todos los días yo escribía cómo me sentía. Y siempre, pues, ponía que estaba triste. Yo creo que si tuviera ese diario hoy, porque ya no lo tengo, yo creo que me sorprendería. Yo creo que todas las páginas decían lo mismo. Hoy me siento sola. Hoy estoy triste. Hoy estoy llorando. Porque yo lloraba. Yo me sentía muy sola. Entonces, hubo un tiempo en el que vino una hermana de él a vivir con nosotros. Y eso me hizo muy feliz. Ella era como dos, tres años mayor que yo. No recuerdo bien. Pero ella era muy buena persona. Entonces, ella vino a vivir con nosotros. Y Loreta, ella fue una luz para mi vida. Porque yo tenía con quien hablar. Ella era bien cariñosa. Me hacía reír. Yo me divertía con ella. Ella, hasta el día de hoy, y aunque sabe que ya no la veo y no hablamos, siempre, siempre le voy a agradecer que ella fue una luz a mi vida cuando tenía los días oscuros, o cuando sentía que estaba en ese túnel. Pero después de unos meses, de pronto, Loreta, un día así de la noche a la mañana, ese señor le dijo que se para. O sea, te la quitó. Era una fuente para ti de paz, de goce, de disfrute, de tranquilidad, etcétera. Y como él vio que tú estabas empezando a tener ahí a una aliada, supongo, te la removió, ¿no? Te la quitó. ¿Sí? Sí, y en ese tiempo yo no lo entendía. Hoy que han pasado los años, yo pienso, claro, él vio que ella me hacía feliz. Y dijo, le voy a quitar la felicidad que siente esta mujer. Pero en ese tiempo yo me quedé pensando, ¿pero por qué? Ni me dejó despedirme de ella. No me dejó despedirme de ella. Simplemente desapareció de tu hija. Exacto. Y otra vez volviste a estar sola, volviste a estar muy triste. Otra vez. Entonces ya después él me prestó un carro. Y digo prestar porque siempre me prestaba porque decía que eran de él, ¿no? Entonces me prestó un carro y ya pues como quiera yo salía, iba a visitar a mi mamá. Pero él se enojaba mucho. Si yo salía, no le gustaba que yo fuera a visitar a mi mamá. Él siempre quería que él solo estuviera en la casa, a pesar de que él casi nunca estaba. Y bueno, pues ya después nace mi hija. No, ¿sabes qué? Se me está pasando un detalle. Se me está pasando un detalle. Estoy embarazada y fue un embarazo bastante complicado porque yo todos los nueve meses tuve vómito. Pero vomitaba día, tarde y noche. O sea, comiera o no comiera, no lo podía parar. Entonces era tanto el vómito que yo tenía que se me despegó un poco la placenta. Entonces el ginecólogo me dijo, por supuesto, que necesitaba reposo para que se recuperara ese desprendimiento. Hay que reposar absolutamente esto y lo otro. Y hubo una noche en la que él llegó y pues quería tener intimidad conmigo. Y yo le dije que no, recuerda lo que dijo el doctor, ¿verdad? Yo tengo que tener reposo, bla, bla, bla. Y que me daba con el puño en la cara. ¿Te pegó porque te negaste a tener relaciones por salvar a tu bebé? Exacto. Entonces él me pegó en la cara y a mí me dio miedo. Y yo dije, ok, está bien. Y ya después de que él terminó, por supuesto, era de esperarse que viene un sangrado así, sin exagerar, el colchón lleno. Yo me recuerdo que me aterroriza. Yo dije, ya perdí a mi bebé. Y si hay algo que yo anhelaba era ser mamá. Entonces yo dije, ya perdí a mi bebé. Entonces él se asustó, ¿no? Y me llevó al hospital. Pero yo me recuerdo que me dijo que no hablara, que él se hacía cargo de lo que iba a decir, me imagino, al doctor. O le dio dinero, yo no sé, ¿verdad? No puedo mentir y decir que él dio esto al otro, pero sí sé que él se hizo cargo. Y ya, ya después me mandaron, obvio, pues a la casa para guardar reposo. Perdiste a tu bebé. ¿Perdón? ¿No perdiste a tu bebé? No, no, no. Gracias a Dios que no. Entonces ya pues me puse en reposo. Ya después el doctor nos dio unas inyecciones que él me ponía cada mañana, muy, muy temprano, antes de que saliera el sol. De hecho, él me inyectaba porque solamente así es como yo pude dejar de vomitar porque también estaba demasiado delgada. Estaba perdiendo mucho peso porque, o sea, era un hilito, yo un hilito de súper delgadita, pues porque siempre estaba vomitando, vomitando, vomitando. Y ya esas inyecciones me ayudaron. Y cuando fui a dar a luz la niña, ella nació en El Paso, Texas. Cruzamos de México hacia El Paso, Texas. Nació ella y ya cuando ella nació, él ya no volvió hasta que me dieron de alta. Me dejó ahí sola con la niña. Y recuerdo que de hecho me dio fiebre cuando yo tuve a mi hija y él no estaba y no estaban las enfermeras. Y me recuerdo que me desmayé y pues hasta que ahí me hallaron las enfermeras y me levantaron, no? Pero yo pensaba si él hubiera estado aquí, por supuesto, pues, o sea, él me hubiera, él hubiera hablado a las enfermeras. Y bueno, pues ya me dieron de alta, ya regresé a la casa, pero las cosas no cambiaron, las cosas no cambiaron. La niña, yo creo que tenía como un mes, Loreta, un mes, mes y medio, no? Cuando él me dice que nos vamos a un pueblo que estaba cerca de Ciudad Juárez, como a tres, cuatro horas. Entonces me dice que lo transfieren por su trabajo y yo me fui con él. Me dejó en un, nos estábamos esperando en un hotel porque pues él iba a buscar a donde viviéramos. Entonces estábamos en ese pueblo sin conocer a nadie. Y yo me acuerdo que yo con la que hablaba era con la señora que limpiaba el cuarto. Porque igual él me fue a depositarla en el hotel. Igual él se iba desde la mañana y yo no regresaba más que para dormir. Entonces yo estoy en un pueblo sin carro. No conozco a nadie sin teléfono. Qué hago? Me quedo ahí. Claro. Y con tu bebita. Entonces tu compañía era la señora de la limpieza. Sí, entonces ella era mi amiga, porque al menos yo tenía con quien hablar. Yo ya en ese tiempo ya yo tenía diecinueve años o casi veinte, yo creo. Pero pues era muy joven, o sea, diecinueve, veinte años. Y sí, igual ahí estaba en el hotel, siempre con mi niña. Bueno, entonces duramos como un mes en el hotel y después un día me dice, te voy a llevar a ver una casa que quiero rentar para nosotros. Y me gusta porque esa casa está cerca de la comandancia de policía donde él trabajaba. Por si se me ofrecía algo, pues estaba más cerquita. Y yo dije, ah, qué padre, no? Me lleva a verla. Una casa. Sí, una casa y o sea, ya estaba cansada de estar en el hotel. Y aparte, cuando él me dijo cerca de mi trabajo, yo pensaba, oh, él está pensando en nosotros, no? Por si tengo una emergencia. O sea, recordemos, yo no tenía carro, no tenía teléfono. Sí. Entonces me lleva a ver una casa muy bonita. Me enseña todo por dentro de la cocina. Aquí llega. Ah, sí, qué bonita. Te gusta, me dice. Le dije, ah, sí, claro. Dijo, ok. Ya me lleva al hotel y todo. Y pasa unos días y le digo, qué pasó? No vas a rentar la casa de la señora. Me dice, no, la señora no me la quiso rentar. Pero ya renté algo más. Le dije, oh, ok. Dijo, agarra tus cosas. Arreglamos ahí la ropa que tenemos en el hotel. Dijo, vamos. Y me llevó. Y cuando yo fui ahí, Loretta era una colonia muy fea. O sea, no quiero ser grosera, pero peligroso el barrio. Peligroso. Era una vecindad. Era, era, no me, o sea, era feo. Entonces, la cuestión aquí es que él tenía dinero. No era que no tenía y que yo estaba interesada. O sea, él sí ganaba un muy buen sueldo. Entonces, perfectamente podía haber rentado. Si no era esa casa con la señora, pues algo más, pero no una vecindad, un cuartito. Llegamos, estaba así como al fondo. Me acuerdo que había mucha tierra, el camino para ir y allá al fondo había un cuartito, ¿no?, como un cuartito aquí, una vecindad, no sé, o como viviendas, una vivienda aquí, una acá. Llegamos y entró y era literal un, o sea, un cuarto, entonces, dividido como por una pared. Aquí era donde supuestamente estaba la cocina, que era todo gris, me recuerdo, o sea, cemento. O sea, no tenía así como tallo o colores, la pared pintada. Y era un cuartito, no tenía zinc para lavar los trastes, me recuerdo, en la cocina. Y luego era un cuartito. Que no sepan, es fregadero. O sea, a ver, era como una cocinetita en obra negra, ¿no? Como un cuartito con una división, todo de cemento, con nada más, con, no tenía fregadero. O sea, tenía que una parrillita, ¿o qué tenía? La verdad, en este momento, no me recuerdo si tenía estufa o una parrilla. Honestamente, no, no recuerdo. Pero sí me recuerdo que me llamó la atención, dije, ¿a dónde voy a lavar los platos? Claro. ¿A dónde voy a lavar los platos? Y luego tenía el otro cuarto donde ahí pusimos la cama. Y luego ahí estaba un baño igual, todo gris, todo oscuro, porque, o sea, no estaban pintadas las paredes. Sin azulejos, sin pintar, sin nada. Sin azulejos, o sea, me metí a bañar y, literal, el piso, pues, era cemento. O sea, muy tétrico, así como sin color, ¿no? Tenía una televisióncita así chiquita de esas del año de la abuelita que le, literal, le pones un gancho y en la antena, ¿no? O le pones aquí. O le pones aquí. Ok. Ok. Entonces, no había cable. Entonces, no tenía cable. O sea, no era que tenías una antena parabólica. O sea, ahí siempre era estática y ahí yo le cambiaba a ver. Lo que saliera, yo lo escuchaba con tal de oír, pues, a alguien hablando o ver algo en la tele. Claro. Me lleva ahí, igual. Nunca estaba. Él no venía. O sea, te vuelve a depositar. Nada más te halagaban, te movían, te depositaban en diferentes lugares. ¿Sabes cómo me sentía yo? Yo así pienso. Yo me sentía como cuando tienes un perrito en la casa y tú crees que le demuestras amor a tu perrito dejándole un bowl lleno de croquetas y su platón con agua. Y te vas todo el día o dos días y piensas, tienes suficiente croquetas, vas a sobrevivir con las croquetas y el agua. Pero cuando vienes a la casa, el perrito mueve la colita y tú ni siquiera eres para dedicarle cinco minutos a tu perrito. Así me sentía yo. Entonces, bueno, pues, ahí estuvimos viviendo unos cuantos meses porque casi cuando recién me mudé para allá, me di cuenta que estaba embarazada nuevamente. En ese tiempo, Loreta, yo creía que yo había oído que cuando estás amamantando no te puedes quedar embarazada. Eso era lo que yo creía. Entonces, cuando yo le decía a él que se cuidara, él no quería usar condón porque decía que no se sentía bien y que no quería. O sea, nunca quiso. Y pues me embaracé. Yo pensaba, no, dicen que dando flecho no quedas en encargo. Y pues creo que es un mito porque yo me embaracé. Definitivamente es un mito. Y eso de que la pareja no quiere usar condón porque dice que siente menos es totalmente una idea machista. Exacto. Entonces, bueno, me embaracé y ahí entonces yo me preocupé porque dije yo no quiero estar aquí embarazada con mi bebé. O sea, estoy y todo el día estaba sola. Y hubo una ocasión, Loreta, en la que pues para variar no estoy sola con mi con mi bebé y ahora ya con mi barriga. Y estoy lavando los trastos, los platos sucios afuera porque yo salía al tallador donde lavas la ropa a lavar los trastes. En el invierno, cuando yo lavaba los trastes, o sea, con ese frío se me se me abría la la carne aquí en las coyunturas. Sí. Pues por el frío y por estar ahí lavando y lavaba mano también. O sea, no tenía lavadora. Lavando ahí entonces se me se me sangraban los dedos. Ay no, horrible. Y entonces en una ocasión yo estaba fregando los platos ahí en el patio. Cuando empiezo a oír lo que yo pensaba que eran cohetes, pum, 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 pum. Y yo dije, ay, pero no es fiesta del pueblo, ¿no? Yo pensaba que eran cohetes y cuando pongo atención oigo gente gritando. Yo dije, son balazos. Entonces yo tomo la carriola con mi bebé y voy y me asomo. Era ahí literal en la esquina y veo pues mucho argüen de no gente y esto y lo otro. Y voy y me asomo y veo que habían matado a unos hombres en un jeep, en un auto. Y fue bien impresionante porque yo me acerco y veo sesos, sesos de una persona ahí tirados. Fue bien impactante. Entonces yo tomo mi niña y salgo corriendo a la tiendita de la esquina que estaba enfrente de Viria a llamarle a él. Pero no estaba y les dejo saber, soy la esposa de fulano de tal. O sea, dígale que esto está pasando en tal parte, papá, papá. Y ya, o sea, rápido, sí llegó la policía. Y mis escapes, mis días de escape, Loreta Deide, donde yo vivía, yo iba y platicaba con la viejita, la dueña de la tienda. Me acuerdo que era una ancianita y a mí me gustaba mucho ir a estar con ella porque yo no tenía con quién hablar. Entonces ella se convirtió en mi amiga, por así decirlo, porque pues ya yo platicaba, ella me preguntaba por mi familia y cosas así. Después de eso me regresó. Pero a ver, pero después de que sucedió todo esto de la balacera, de que viste los sesos, de que tú estabas ahí con tu bebita indefensa, que estabas embarazada y todo. O sea, no hizo nada. Ahí te volvió a dejar. Oh, sí, claro. Fue indiferente a eso. Oh, no, sí. O sea, no, no hizo nada. Es como era un día más. Era un día más. Entonces yo le insistí, le insistí. Yo me quiero regresar a Ciudad Juárez. Yo me quiero ir a Ciudad Juárez. Y sí, me regresó a Ciudad Juárez. Esta vez rentó una casita. Rentó una casa, Loreta, me la muebló. Y yo estaba bien feliz. Me compró unos muebles bien baratos. Pero yo nunca había tenido nada. Me los compró ahí en una esquina donde vendían. Y me compró mis sillones y un comedorcito y un colchón ahí y la cama. Pero volvemos a lo mismo. Va y me deposita en esa casa. Pero ahora yo estoy embarazada de la segunda niña y tenía la otra bebé. Todavía sin carro y sin teléfono. Y esa casa, en el tiempo de calor, porque pues en México, en San Juárez, en el verano, esa casa estaba hirviendo y él solo nos tenía como un airecito en la ventana. Esos que se montan en la ventana, una refrigeración. Entonces el cuarto era el único que estaba frío para mi niña y para mí. Pero cuando ya salías al resto de la casa a cocinar o al baño, era un asador. Y en el invierno igual tenía un calentón eléctrico ahí en el cuarto. Pero cuando salía yo preparar liberones o algo al resto de la casa, me salía humo de la boca. Del frío, pero ¿cómo le iba a importar a él si nunca estaba? Claro, nada más te fue a depositar otra vez, como tú dices, como el perrito. Sí, entonces él me dejó ahí, él venía cada dos semanas, él me decía que me iba a llamar los jueves ahí con la vecina. La vecina tenía teléfono y yo me decía, tal día te voy a llamar a tales horas. Y yo me recuerdo que me salía afuera y me sentaba en la banqueta con mi bebé. Y yo esperando el reloj, ahorita me va a llamar. Y no, no me llamaba. No me llamaba y no había manera en que yo le llamara porque pues no tenía teléfono. Y no era como que podía ir unas cuantas cuadras a usar la caseta. Aparte, él no me permitía trabajar, entonces yo no tenía dinero. Yo dependía de lo que él me quisiera dar. Al cien por ciento. Sí, entonces ya después compré un carro extra, me lo prestó porque pues eran prestados. Y ya pues ni siquiera que tenían que moverme, después me prestó un teléfono. Esos grises que parecían unos bloques grandotes, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro. Como un ladrillo gris. Sí, entonces bueno, ya después pasó el tiempo. Igual, él viviendo allá, yo viviendo acá. Y después nace mi segunda hija. Pero de ella me tuvieron que provocar el parto porque ya se había pasado la fecha. La niña nomás no nacía. Entonces voy a mi cita y el doctor me dice, pues ya te voy a operar, o perdón, ya te voy a programar. Le llamo a él, porque estaba en México, en ese pueblo. Oye, pues que el doctor me quiere programar y que pues verdad esto y lo otro, vente para acá. Y él me dice, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, dile a tu mamá. Pero mi mamá trabajaba y no le dieron permiso en su trabajo. Entonces, la vecina, ella y su esposo eran muy buenos, tenían dos niños. Ella me recuerdo que antes de que me fueran a programar, ella me dijo, me voy a venir a dormir contigo. ¿Por qué? ¿Qué tal si te revienta la fuente? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pedir ayuda? Y nunca se me va a olvidar, Loreta, porque, o sea, que yo le doy gracias a Dios por esa vecina. Y me ayudaba con la niña, con la mayor, ¿verdad? Me ayudaba con la niña. Entonces, al final vino quien era mi esposo y me llevó al hospital. Me programaron el parto. Y duré pues muchas horas, todo un día ahí, que sí, que no, que sí, que no. Y él nunca fue para darme la mano, para decirme, todo va a salir bien. Y yo me porté, mira, valiente, Loreta, valiente, porque me lo provocaron. Y hoy puedo decirte que duele más cuando te lo provocan que cuando empiezas la labor de parto. Porque mi primera hija fue parto natural y yo lo tuve sin anestesia. Y este, yo nunca pedí medicina para el dolor, pero sí ya estaba yo. Y yo decía, yo ya no puedo más, pero no lloraba yo, bien valiente. Estoica. Sí, pero me recuerdo que, o sea, era un dolor ya, que decía yo, ya no puedo más. Y recuerdo que le dije a él, es que me duele mucho. Él estaba sentado en un sillón, como el que tienes tú atrás, así sentado en un silloncito, ¿no? Leyendo el periódico. Y le digo, es que siento que ya no puedo más. O sea, me duele mucho. Y me acuerdo que voltea y me dice, ¿y qué quieres? Y tiene que doler. ¿Qué es ser tan inhumano, de verdad? O sea, qué cruel. Sí, entonces, ya yo no dije nada. Nace la niña, me tienen que hacer una cesárea de emergencia. Y cuando ya me dan de alta, llegando, o sea, tengo cesárea y todo, llego a la casa y me dice, tengo hambre. Después de la cesárea, ¿pretendía que tú te fueras a cocinarle? Y lo hice. Y lo hice, me puse a cocinar porque el señor tenía hambre. Entonces, yo siempre pensaba, Loreta, ¿sabes qué es lo que yo pensé por todo el tiempo que duró mi matrimonio, que fueron 22 años? Siempre cuando él me trataba así, despota, me humillaba, se burlaba de mi físico, de mi cabello, de mis dientes, de mi nariz, nunca me dijo que me amaba. Yo toda, todo ese tiempo que yo estuve casada con él, erróneamente, yo pensaba, él me trata así porque como su ex lo engañó, como su ex fue mal con él, él está traumado. Entonces, él, yo sentía que él me pasaba la factura a mí porque le habían tocado malas experiencias anteriormente, ¿verdad? Porque él me decía que era la víctima. Entonces, yo... ¿Perdón? ¿No justificaba su comportamiento? Sí. O sea, tú en lugar, en lugar de verlo como lo que es un depredador, digo, con muchísimos rasgos estarías de acuerdo conmigo, narcisistas. No somos psiquiatras para hacer, este, diagnósticos, pero bueno, o sea, me estás hablando de muchísimos rasgos de una persona narcisista y de una persona muy mala, o sea, verdaderamente cruel, ¿no? O sea, este, porque te cosificó, te, te, como si fueras un objeto, como tú dices, ahí iba y te botaba y te hacía, tu humillama, te maltrataba, indiferente, frío, calculador, cruel, ¿no? Y tú todavía lo justificabas. Sí, sí, o sea, cero empatía, cero empatía y yo siempre pensaba, es que él me está pasando factura a mí porque le ha ido mal con las otras mujeres que han sido malas, pero yo con mi amor le voy a demostrar que yo soy buena. Y lo voy a cambiar. Sí, y él va a cambiar porque un día sí me va a apreciar. Yo siempre, siempre esperaba una palabra de aliento, Loreta, pero en 22 años él nunca me dijo nada lindo, nunca me dijo te amo, nunca me celebró mis cumpleaños, aniversarios, día de las madres, o sea, nunca, te lo nunca, una sola vez recuerdo que le dije, ah, va a ser mi cumpleaños. Y volteó y me dijo, y hasta ahí lo dejamos, ¿verdad? Entonces, a mí nunca me celebraron mis cumpleaños de niña. Yo no tengo una fiesta, a mí, perdón, una foto donde tú digas, Cintia con su torta de cinco años, cuando cumplió diez, cuando, o sea, nunca me habían celebrado mis cumpleaños. La única vez que yo celebré mi cumpleaños fue cuando yo cumplí diecinueve porque yo me hice la fiesta. Pero a mí nadie nunca me hizo fiesta. Entonces, pues no estaba acostumbrada y cuando él me dijo, y yo dije, pues una rayita más el tigre. Al cabo, a mí nunca me han celebrado mis cumpleaños, yo no soy de celebrar cumpleaños. Este, entonces, bueno, estamos en esa casa, nace la niña, ahora ya tengo las dos niñas, igual él se va, igual cada semana venía, esto y lo otro. ¿Qué crees, Loreta? Yo pienso que andaba como nómada, ¿no? Por aquí, moviéndome, moviéndome, moviéndome. Lo mueven a Chihuahua, al estado de Chihuahua, y pues vámonos, me voy a Chihuahua, igual renta un, pues un departamentito, algo así. Va y me presenta con su familia, ahora sí, sus hermanos, o sea, estamos hablando que ya yo tenía dos niñas, creo que la chiquita tal vez tenía tres, cuatro añitos, y o sea, recién a ese tiempo va y me presenta con su hermana, sus hermanos, y así. Sí. Estamos hablando de otra hermana que no es la misma que vivió conmigo. La que te quitó, no es esa. Ella es otra hermana. Entonces, bueno, me presenta su familia bien linda, hasta el día de hoy, yo solo tengo palabras de gratitud para su familia, nada que ver con él, nada que ver con él, o sea, sí son personas buenas, empáticas, etcétera. Bueno, me los presenta, esto y lo otro, ellos todos fascinados con las dos niñas, me amaron, me recibieron y todo. Bueno, ¿qué crees, Loreta? Ahí en ese departamento vuelve y me deja. Estoy hablando de que la niña mayor yo creo que tendría menos de dos años porque se llevan once meses. Y la chiquita yo creo que tenía unos seis, siete meses, algo así. Ok. Entonces, estoy yo con dos chiquitas, me deja ahí y igual él se iba todo el día a trabajar. Oye, ¿cómo trabajaba? Nunca he conocido. Oye, eres el hombre más trabajador de este planeta, ¿eh? Sí, qué bárbaro. Siete días a la semana, veinticuatro horas al día. Entonces, siempre trabajando, trabajando. Y, este, entonces yo me quedaba ahí y había días, Loreta, en que él se desaparecía por días. Se iba, deja tú, no, no era que se desaparecía porque estaba en Chihuahua. Se iba a Ciudad Juárez. Y no te decía. Y no me decía, entonces ya yo andaba llamando a la oficina de la policía. Oye, puedo, estoy buscando a fulanito de tal. Y nadie sabía. Fulanito de tal. Y ya cuando él regresaba, traía cerillos, tenían el nombre del hotel. En esos tiempos se usaban, ¿no? Los cerillos y le ponían el nombre del bar o del hotel. O nos agarraban los del chongo, yo le reclamaba y él me decía que, o sea, había ido como en una misión secreta, ¿no? Es que no te podía decir, ya ves, tú no eres comprensiva, Cintia, por Dios. Sí, entonces él me empezaba a acusar que yo era una maniática, una celosa. Él me decía que yo era un dolor de cabeza para él y empezábamos a pelear. Entonces yo le decía, ¿y por qué no me dejas si soy un dolor de cabeza? Y él me decía, pues si quieres pedir el divorcio tú. Y nos empezaba, nos hacía agarrar del chongo. Después él ya me pedía perdón y se portaba cariñoso, familiar. Vamos con las niñas a la tienda, les compraba juguetes, vamos a comer. Y luego ya después volvía a lo mismo, se desaparecía. Dirías el ciclo del abuso, ¿no? En donde siempre a todas las personas que nos escuchan ya saben que siempre les remarco y les recalco este ciclo de abuso. Para que vean los patrones, en donde está la etapa de la fantasía, que dices que era lindo, bueno, cariñoso. Compraba juguetes a las niñas, te amo y te adoro, ¿no? Y tú y yo somos uno mismo. Después empezaba la etapa de la tensión, en donde se iba otra vez despegando más. Te castigaba con la ley del hielo, etcétera. Y tú empezabas a tener esta tensión, ¿no? De que ya se va a enojar, ya hice esto mal. Y ya estabas cuidando qué decías, qué hacías, qué pensabas, etcétera. Hasta que lleva la explosión. Y otra vez te volvía a abandonar, a humillar, a etiquetar, a gritar, a golpear, a lo que fuera, para volver a regresar al mismo ciclo. En donde te mantiene la esperanza de que, ay, ahora sí, esta vez es la buena. Sí. Yo siempre por años esperaba. Esta vez sí va a cambiar. Esta vez sí me va a apreciar. Esta vez, esta vez. Entonces, mi historia es muy larga. Voy a tratar de abreviar lo que queda. Regresamos. Bueno, perdón, me regresan. No, regresamos a Ciudad Juárez. Ya se terminó el ciclo en Chihuahua. Regresamos a Ciudad Juárez. Él empieza a trabajar en Juárez. Si te das cuenta, desde que nos casamos casi no convivimos juntos, porque mucho trabajando o viajando, lo que sea. Pero ya cuando regresamos a Ciudad Juárez, ahora sí, entre comillas, era lo bueno. Ahora sí vamos a estar como marido y mujer conviviendo, porque ya él trabajaba en Ciudad Juárez. No era como que trabajaba en otro pueblito o así. Entonces, ya ahí me empecé a notar más como quién era él, porque pues él me mentía mucho. Yo lo cachaba mucho en las mentiras. Entonces, yo empezaba a darme cuenta que él me mentía mucho. Cuando yo me quería como revelar, me amenazaba. Una vez en que yo ya estaba decidida, dije, ahora sí lo voy a dejar. Y le dije, ya estoy harta. Ya yo me empezaba a defender un poquito más. Te voy a dejar, ya estoy harta, estoy lo otro. Y él me dijo que si yo lo dejaba, dijo, si tú me dejas, te voy a quitar los niños. Y me los voy a llevar a la sierra de Chihuahua y nunca los vas a volver a ver. Y yo le creí porque él tenía un hijo. Había tenido un hijo con una chica antes de que yo lo conociera. Igual él me dijo que ella era de lo peor y que mala mamá y todo. Y que le quitó el niño por el bien del niño. Pero ese niño se lo dio a su hermano y a su cuñado. Entonces, ellos lo criaron como de ellos. Y como yo sí fui testigo de que para el muchacho, mi marido era su tío, pero era su papá. Entonces, tenías miedo de sufrir violencia vicaria. O sea, que te lastimara quitándote a tus hijas y que las utilizaran. Como un arma en tu contra para hacerte sufrir y te las retiran. Ok. Y pues él era jefe de la policía y aparte de eso, él tenía amigos. O sea, malos, muy malos. A veces él traía gente a la casa, Loretta, que eran personas muy peligrosas. Entonces, en mi familia todos son honorables. Todos personas decentes. ¿Quién me iba a defender? ¿Quién? Nadie iba a meter el dedo porque, pues, o sea, qué miedo meterse con este tipo de personas. Y él lo sabía. Entonces, prácticamente yo estaba a su merced. ¿Quién iba a mover un dedo por mí? Entonces, después de embarazo de mi primer hijo varón, yo pensaba, Loretta, esta vez es la buena. Esta vez, cuando él vea que es niño, va a estar bien contento, va a cambiar. Ahora sí me va a chiclear, me va a consentir. Claro que no. Eso no pasó. Entonces, tú, tengo al niño. No hubo cambios. Creo que fue peor porque ya él después empezaba a llegar muy borracho. Yo me enteré que consumía sustancias prohibidas de casualidad en una grabación que una vez se quedó una conversación de él con un amigo en el teléfono. Ya ves que antes se usaba dejar mensaje en la contestadora. No me preguntes cómo se quedó grabado esa conversación que él tuvo con un amigo. Cuando yo llego a la casa y veo que el foquito está flasheando, dije, ah, pues yo creo que hay un mensaje. No, era esa conversación y ahí me doy cuenta que él usaba sustancias prohibidas. O sea, yo nunca lo había sospechado. Le reclamo, nos peleamos, esto y lo otro. Él me juró que iba a cambiar y que no. Y pues yo le creí. Entonces, tuvimos a nuestro niño. Poco después, como al año que ya había nacido mi niño, mi mamá pues se enfermó de cáncer y se fue muy rápido. Mi mamá cuando le detectaron el cáncer, si no me equivoco, creo, pasaron tres meses y ella falleció. O sea, súper rápido. Y cuando mi mamá se murió, pues yo me deprimí mucho. Yo no quería hacer nada. Yo no quería comer. O sea, es como que yo me morí junto con ella. Y pues yo no era feliz en mi matrimonio. Me sentía sola, abrumada con tres niños pequeños. Él no me apoyaba. O sea, porque aparte de todo, o sea, nunca me apoyaba con los niños como deben ser los papás, que también toman su trabajo, su papel de papá. Cuidarlos, bañarlos, ayudar con las labores. Entonces, estoy cansada de todo. Y llega un día amanecido porque no fue a dormir. Y yo dije, ahora sí ya lo voy a dejar. Y el toque y toque la puerta, yo me asomo nomás así por poquito por la ventana y le digo, ya no quiero estar contigo. Ahora sí ya esto se acabó, ya estoy harta. Y empieza, déjame nomás entrar por mi ropa y te prometo que te voy a dejar en paz. Nomás voy a entrar por mi ropa. Yo dije, ok, entra por tu ropa. Error mío, porque le abrí la puerta, entró y me golpeó. Entonces, después de que me golpea, él se sienta en un sillón, así como estoy sentada ahorita. Me pega y se sienta ahorita y me acuerdo que se quedó dormido ahí. Ahí sí sentado. ¿Cómo andaría? ¿Cómo andaría? Totalmente drogado. Se quedó dormido. Yo agarro a mis niños y me voy a la casa de mi hermana. Mi hermana acababa de tener a su bebé. Y pues yo nomás fui como para, pues asustada, me fui a refugiar momentáneamente porque no pensaba quedarme a vivir ahí y darle esos problemas y también poner en riesgo a mi hermana y a su esposo, porque pues sabíamos quién era con quien yo estaba casada. Ellos sabían. ¿Para qué le vas a poner una denuncia a la policía si él era jefe? Claro que nadie me iba a defender. Y bueno, pues así me quedé todavía con él mucho tiempo. Digo, él me acusaba a mí de que yo le era infiel, no me dejaba trabajar, por todo me culpaba y yo siempre estaba mal, nunca hice nada bien. Él siempre me decía viejas hay muchas, pero mis hijos para mí son lo más importante. Y yo pensaba que de verdad él amaba a sus hijos, a los mayores, con lo que tuvo en su anterior matrimonio. Porque él decía, Cintia, viejas hay muchas, deja que me canses, a mí lo más importante son mis hijos. Y yo todavía pensaba, ay, qué buen papá. Todavía yo pensaba, qué buen papá, ¿verdad? Pero después de que ya falleció mi mamá, él me dijo, vámonos a Estados Unidos. Entonces nos fuimos a Estados Unidos y no nos llevamos nada, Loretta. La casa se quedó amueblada, yo no me traje ni un tenedor, ni el tostador, ni la licuadora, nada. Y llegamos a Estados Unidos, me renta una casa móvil. Acá son muy comunes en Estados Unidos. Me rentó una casita chiquita, una casa móvil. Y adivina qué. Pero ahora ya vengo con tres niños. Igual me volvió a depositar ahí sin hablar inglés. Ahora estaba peor. No hablaba inglés. Sin teléfono, sin carro. En Estados Unidos me deja ir y él se iba a jugar todo el día. ¿Y cómo le hacías? Con la barrera del idioma y todo. No salía a ningún lado. Ahí no estaba. Él te llevaba la comida y tú nada más te quedabas encerrada con tus tres hijos. O sea, compró mandado. Y me recuerdo que él y yo dormíamos primero en unas cobijas en el piso. Le compró camitas a los niños. Pero para nosotros pues todavía no teníamos dinero. Y me compró mandado. O sea, yo tenía mandado y cocinaba para los niños que estaban chiquitos. Y para mí, pero yo no salía para nada. ¿A dónde? O sea, ¿a dónde? ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Con los tres niños. Y ya después de ahí ya él compró. Ahora sí compramos o compró una casa móvil, pero ya de nosotros. Ya no estamos rentando. Nos fuimos a una casa móvil. Y ahí por primera vez yo peleé porque yo quería trabajar. Yo le dije voy a buscar un trabajo sin hablar inglés ni nada. Dije, pero hay que Dios me ayude. Me recuerdo que fui a aplicar en un hotel a llenar una aplicación. Y me acuerdo que yo oré y le dije a Dios, hazme bilingüe para la entrevista, porque yo necesito este trabajo. Y que me dara el trabajo limpiando cuartos. Mi primer trabajo. Yo fascinada, fascinada. Y solo duré un año porque, ah, ¿cómo me acusaba que yo andaba con el señor de mantenimiento? Entonces, él me hacía la vida imposible porque obvio no quería que yo tuviera mis propios ingresos. Lo que te iba a decir, porque si tú ganabas dinero, entonces ya no te podía controlar. Y cómo te metía otra vez a la cajita, al huacal, cómo te podía controlar, pues, acusándote de infidelidad y, bueno, pues, haciéndote todo lo que pudiera. Porque acuérdate que los depredadores sociales necesitan poseer, necesitan tener control. Y necesitan apachurrar a su víctima para socavar todo su ser y entonces poderlo depredar. Sí, fíjate, yo estaba, yo me sentía con tanto estrés, Loreta, que yo empecé a sufrir de migrañas, de migrañas, gastritis, me dio artritis, alguna vez me dio un ataque de pánico, yo pensaba que me iba a morir. O sea, todo eso porque era tanto el estrés de que yo me quería defender cuando él me acusaba o cuando lo descubría por mentiras que él me decía y nos enganchábamos a una pelea. Y yo siempre me preguntaba en ese entonces, ¿por qué nunca puedo ganar? Porque hacerlo, tratar de entrar en razón era como hablar con la pared. Y yo nunca ganaba, nunca, aunque tuviera la razón. Y yo decía, ¿por qué? ¿por qué? Y terminaba drenada, drenada, porque, o sea, trataba de explicarle con peras y manzanas. Tú estás loca, Cintia, te lo imaginas que no es cierto, eres un al otro. Y ¿sabes qué? Lo peor es que en muchas ocasiones yo terminaba pidiéndole perdón. Cuando te manipulabas y acababas tú ya confundida, te hacía gaslighting. Es una técnica de manipulación precisamente para poderte devastar mejor. Y una acaba diciendo, ¿a qué hora yo le pedí perdón? O sea, ¿quién es el malo del cuento? Él, yo, o sea, ya no sabes absolutamente nada. Y te quedas, y te quedas, y te quedas. Aquí, ¿cuánto, en esta parte de la historia, cuántos años ya llevabas tú con él? Yo creo que ahí ya teníamos como unos 10 años, tal vez. Ok, entonces, en este punto va, te votan a Estados Unidos, la barrera del idioma, empiezas a trabajar, decides ya no trabajar, ¿y qué sucede después? ¿Qué sucede en estos 12 años que siguen? Bueno, me salgo del trabajo, ¿verdad? Porque, ah, espérate, antes de que yo renunciara a este trabajo, qué bueno que trabajé aunque sea un poquito tiempo, porque de ahí yo aprendí escuchando a las chicas durante el onche, durante el tiempo de descanso, aprendí, ellas conversaban unas con otras, y aprendí que como yo vivía en Estados Unidos, pues que en Estados Unidos la ley protege mucho a la mujer, me decían, si te pega tienes que hablarle al 911, me decían, ah, te pone, el gobierno te pone casa, te da cupones para comida, te ayuda a pagar la luz, entonces yo ahí pensé, ¿qué? Todo eso le dan a la mujer, y ya me sentí como protegida. Entonces, después, la siguiente vez que él me quiso pegar, no, antes de que me quisiera pegar, pasó un suceso, Loretta, que yo no debí dejarlo pasar, y yo espero que algunas mujeres que nos vean no cometan el mismo error que yo. Hubo una ocasión en la que yo estaba en la casa, los niños estaban en la escuela, y él llegó y quería tener relaciones conmigo, era durante el día, y yo le dije que no y que no, y él me violó. Entonces, él me forzó, y yo le decía que no, que no, que parara y que parara, y no paró. Entonces, se echó a dormir, después de eso se echó a dormir, y yo recuerdo que yo fui y me tiré, o sea, no me tiré, pero me senté en un rincón de la recámara, así hecha bolita, a llorar. Entonces, yo lloraba, porque a mí me habían abusado cuando yo tenía 14 años, así perdí mi virginidad, y me abusó un hombre mayor. Entonces, yo me recordé, pero yo le había contado a él cuando era su novia, entonces me dolió mucho más, porque yo pensaba, cómo él, mamá de sus hijas, de sus hijos, su esposa, cómo él me pudo hacer lo mismo que yo le dije que me habían hecho. O sea, cómo me puede lastimar de la misma manera si se supone, yo pensaba que él me quería. Y entonces yo pensé, le voy a hablar a la policía, pero no lo hice a Loreta. Fíjate, todavía pensaba yo más en él que en mí. En mi matrimonio yo pensé en él, me olvidé de mí. Era él que quiere él, que siente él, que le gusta a él. Entonces yo pensaba, no, porque si yo le hablo a la policía, le van a quitar su residencia, lo van a deportar. Y pobrecito él se va quedando. O sea, lo estabas cuidando, estabas cuidando a tu agresor. Ojo, todas las personas que nos están viendo, no porque sea tu pareja, tu esposo, tu esposa, también le sucede a hombres, obviamente a más mujeres que hombres, tienes que tener relaciones sexuales. Y si te obligan, es una violación, es un abuso sexual. Y nadie merece ser abusado de ninguna manera. Así es, es un delito. Sí. Pero bueno, no lo hice, eso fue un error. Ya después pasa el tiempo y de ahí nos mudamos a, ahora sí ya compro una casa, porque estamos hablando que vivía en una casa móvil, una casa rodante. Ahora sí nos mudamos a una casa, ya compramos una casa. Me embaracé de mi hijo, quien hoy tiene 22 años, ya era más chiquito, en este tiempo me embaracé ya de mi hijo. Yo conocí a Cristo, me convertí al cristianismo. Y ya después, mis niños, yo íbamos a la iglesia. Él empezó a ir a la iglesia después de hacerme la vida imposible por un tiempo respecto a mi vida espiritual. No le gustaba que orara, cuando yo orara aprendía al radio y muchas cosas que me hacían para molestarme. Pero bueno, entonces, Loreta, empezamos a ir a la iglesia como familia cristiana. Él se bautizó y él lloraba en la iglesia. Oh, Cristo, él lloraba, hablaba de la Biblia. Y pues yo creo que todo fue pura pantalla, porque al final de cuentas, cuando ya pasaron más años, yo quería dejarlo, Loreta, pero yo por mis creencias, yo decía, es que Dios se va a enojar conmigo. O sea, yo soy cristiana, ¿cómo me voy a divorciar? O sea, no, Dios dice que perdonemos, que el amor es sufrido, que esto, que el otro. Entonces, yo lo que hacía, por muchos años, Loreta, yo creo como por 10 años, yo hice ayunos de 40 días. Yo ayunaba 40 días y oraba por él. Y yo oraba con Dios y le decía, cambia su corazón, enséñale a que me vea como tú me ves, que me ame, que me honre, que nunca iba a pasar, porque no quiso, porque Dios no puede obligar a nadie. O sea, tú tienes que querer cambiar. Entonces, por ser cristiana, yo decía, no, pues, qué pasa mucho tiempo. Tenía la esperanza que él fuera a cambiar hasta que fueron saliendo más cosas. Ya te estoy hablando que tenía ya 17, 18 años de casada. Cuando me entero que no era cierto que había tenido solo cuatro hijos. O sea, ya en ese tiempo me enteré que tenía como 12, 13 hijos, Loreta. Por todas partes. Por aquí, dos, por allá, y a todos los dejó. Pero, después él me volvió así lo mismo. Ah, pues, que las mamás, que no lo dejaban ver a los hijos, que eran malas. O sea, se justificó, se lo justificó. Pero adivina qué. Todavía que me dio todos esos hijos por aquí, por allá, que me contó. Primero lo descubrí, y después me dijo él, no, pues sí, pero no te lo dije porque no te quería perder. Hijos por aquí, hijos por allá. Yo, como buena mujer de Dios, dije, no pasa nada. Yo perdono porque Dios dice que perdonemos. Pero, oh, mucho ojo, Loreta. Una cosa es perdonar y una cosa es continuar con la persona que te está lastimando. ¿Verdad? Entonces, me quedé ahí todavía, todavía más tiempo y todavía hasta yo abrí las puertas de mi casa y le organizé una fiesta para su cumpleaños número 50 para que él fuera feliz y le traje a sus hijos lo más que pude para que conviviera con sus hijos y yo quería verlo feliz cuando él nunca me celebró a mí. Nada. Al contrario. En lugar de celebrarte, te devastó. Sí. Entonces, yo digo, qué barbaridad. ¿Cómo es posible que yo me haya olvidado totalmente de mí? Me olvidé, me olvidé. Y era todo él creyéndole a él, haciendo lo que él quiere, todo, todo. Bueno. Y ya, pues, la verdad, lo que fue la, lo que derramó el vaso, la gota, sí, ya que decía Cintia, ya reacciona. Ya. Un día estaba yo frente a la computadora y yo estaba buscando en el registro civil civil de Chihuahua. Yo quería sacar mi acta de nacimiento mexicana. Yo dije, yo he escuchado que la puedes pedir por en línea. Dije, voy a tratar. Estoy ahí. Y de pronto me sale ahí el acta de divorcio de él. Y yo dije, o sea, o sea, no podía dar crédito a lo que mis ojos estaban viendo. Estaba yo leyendo su nombre, su fecha de nacimiento, el nombre de la señora. Yo no sabía la fecha de nacimiento de la señora. Sí sabía el nombre de quien había sido su señora, su esposa. El punto es que veo toda la información y me pareció bien raro porque yo no estaba buscando ese dato. No había manera, Loreta, en que yo buscara ese dato porque yo no tenía esas fechas de nacimiento. Y ni el nombre y apellido de los señores. Entonces, yo estoy buscando mi acta de nacimiento. Me sale su acta de divorcio y dice ahí fecha de divorcio. Y yo ya tenía cuatro años casada con él. Pero si tú te casaste por lo civil, te llevó a casarte por lo civil. Entonces, también te engañó con eso. Me engañó. O sea, yo me casé con un casado. O sea, practicó bigamia. Sí. Y lo vengo descubriendo hasta veintidós años después. Y eso fue, Loreta, lo que ya derramó la gota. Mira, yo le perdoné golpes, todo, todo lo que ya les conté. Todo le perdoné por ser una persona empática. Ya sabes, somos buenas personas, creemos en las segundas oportunidades. la familia. Yo decía, pues quiero una familia, que mis hijos tengan su papá, su mamá, etcétera. Pero no pude, o sea, cuando yo me enteré de eso, lo confronté. Obvio, él no pudo negarlo porque sabía que era verdad. te estabas enseñando el papel. El habla le dije, oye, se me hincó, me lloró, lloró, así llorar. Yo sin ti no soy nada, no me dejes. Es que no te lo dije por miedo a que me dejaras. Tenía miedo que me dejaras. Te prometo que voy a cambiar. Dime, dime qué quieres que haga y yo te lo compro. Te hago una casa, te hago esto, te hago lo otro. Dime qué quieres, pero no me dejes porque yo sin ti no soy nadie. Le di otra oportunidad a Loreta después de eso, pero no lo pude superar. Entonces traté y pero ya duramos así como dos años hasta que dije ya no puedo más porque no se me quitaba de mi cabeza que él había engañado a mi mamá, no solo a mí. Deja tú que me engañara a mí. No pude superar la imagen entrando a la casa de mi mamá. Señora, yo quiero a su hija, le pido la mano, le prometo que la voy a cuidar. Y estaba casada en muy cara dura. Y así fue como decidí con mucho miedo y con mucha fe porque no tenía dinero. Pero así fue y pues necesitaríamos una segunda parte de esta historia porque después de que me divorcié él me hizo no sé cómo le llaman ustedes creo que es el hoovering cuando regresa. Hoovering, sí, es el hoovering cuando te tratan de volver a succionar para que caigas otra vez en el ciclo del abuso, ¿no? Porque el ciclo del abuso primero es la etapa de la seducción cuando viste al carete que te cautivó, que te enamoró, etcétera. Después viene la etapa de la devaluación que es cuando va y te vota la primera vez ahí te votó que es rapidita que ellos no pueden estar en la seducción mucho tiempo porque es una mera actuación, ¿no? Después de la devaluación es la del descarte que en tu caso es cuando iba y te votaba como en todos los lugares no te descartaba al 100% físicamente pero ya no eres ya no eres importante para él. O sea, ya era más importante cualquier otra cosa que tú, que tu etapa de descarte y de devaluación mezclada con la devaluación duró muchísimo tiempo, ¿no? Y luego vino la del covering cuando no, mira, tú y yo somos uno mismo y todo, pero nada más es para volver a la de la devaluación, a la del descarte y otra vez al covering y así se da el ciclo de abuso narcisista, ¿no? De abuso de relaciones de riesgo. Llámese narcisista, psicopática, maltratadores, patanes, como quieras, pero con estas personas que devastan a otros seres humanos que los depredan. Sí, sí, o sea, yo ahora he aprendido, Loreta, nunca, bajo ningún motivo, nunca le des una segunda oportunidad a tu ex narcisista o aunque no sea narcisista, si te trató de esa manera, nunca le debes dar una segunda oportunidad porque yo le creí en su arrepentimiento y ya después de divorciado le di una oportunidad, me fue peor y me dejó sin dinero, o sea, descartada, totalmente, sin dinero, devaluada y me costó muchos años para sanar, me costó años, Loreta, perdonarme, años perdonarme porque yo estaba muy enojada el por qué yo había durado tanto tiempo para mandarlo a la goma, yo debía haberlo dejado mucho antes, me olvidé de entender una cosa, Cintia, y esto también siempre se los digo y se los digo a todos los que nos están escuchando, esa versión de Cintia que le dijo que sí, esa versión de Cintia que duró 22 años es una versión diferente a la que dijo hasta aquí, infortunadamente a veces los seres humanos no aprendemos en cabeza ajena, no tenemos ni los recursos ni las herramientas ni nada, esa versión no sabía lo que sabes hoy, esa versión estaba ávida de amor, esa versión necesitaba que la cuidaran, que la apapacharan, que la protegieran, que la todo y tú creías que ahí era, entonces debemos de ser muchísimo más compasivos con nosotros mismos y debemos de comprender a esas versiones que no tenían la inteligencia emocional ni los recursos que ahora sí tenemos, ¿no? Hay quien le quien tarda dos años en dejar la relación, hay quien tarda diez, hay quien tarda veinte, hay quien nunca sale, ¿no? Entonces tenemos que entender estas cosas y lo primero que tenemos que hacer cuando ya decidimos dejar estas relaciones de riesgo es abrazarnos con amor y con compasión, ser flexibles con nosotros mismos, yo te felicito, Cintia, porque tuviste la valentía y por eso eres una mujer de valor, tuviste la valentía de poder decir hasta aquí, no más, y ahora eres un ejemplo que ha resignificado la historia, que ha sanado esas heridas, que ha integrado su ser y que ha llegado a lugares que esa versión estaba ahí una y otra vez dando 300 segundas oportunidades, hubiera creído inimaginables, pero a ver, Cintia, yo sí quiero, ok, tocaste fondo y dijiste hasta aquí, ¿no? Ya, lograste divorciarte y después, cuéntame brevemente esta historia de éxito en donde yo estoy platicando con una mujer de valor que es una de mis presidentas de Círculo de Libertad y que hoy ayudas a miles de mujeres, o sea, es impresionante la cantidad de seguidores que tienes, tienes más de 900 mil seguidores ahora, casi todas mujeres de valor y te has dedicado y te has abocado a abrirle los ojos a otras mujeres, a dar acompañamientos y a ser un agente activo del cambio. Mira, Loreta, duré como tres años que yo lloraba todos los días. Todos los días lloraba, lloraba y lloraba y yo tenía muchas preguntas y decía, ¿pero por qué él nunca me valoró? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo me veía como una víctima pobrecita de mí, pobrecita de mí, yo que le di tanto cariño, mi, 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 pero yo soy una mujer de mucha fe. Entonces, yo siempre les digo hoy por hoy, yo creo que Jesucristo ha sido mi coach de vida porque nunca fui a terapia. Yo me refugié en Dios. Yo lloraba con Dios todos los días. Era Dios y yo, Dios llorar y llorar y llorar. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué permitiste que él me tratara así? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero nunca le preguntaba para qué. Entonces, un día dejé de decirle por qué, sino para qué. O sea, un día me cayó el 20, después de tres años ya de divorciada y llorando y llorando y yo le pregunté a Dios, ¿para algo tú me permitiste pasar esta historia, tener esta historia de vida? Dame una señal, guíame o dame, o sea, dime qué puedo hacer con mi historia porque no es para estar llorando. Entonces, yo me recuerdo un día que estaba en mi casa, me levanté en la mañana, o sea, un día ya después de tanto llorar, me levanté un día, Loretta, después de tres años ya divorciada y por fin me hizo click y yo misma, porque durante esos tres años era llorar, tenía muchos problemas con mis hijos, problemas aquí, problemas aquí y yo siempre lloraba por todo. Yo lloraba hasta si una amiga ya no quería ser mi amiga y yo lloraba que porque mi hijo esto, que porque Santa Magdalena yo decía, parezco la llorona, hay mis hijos o cámbiame el nombre y ponme dolores, ¿no? Yo lloraba y lloraba. Hasta que un día me levanté y yo dije, nunca más voy a volver a llorar por lo mismo. Voy a aprender a elegir mis batallas. Ya estoy cansada de llorar. Dije, no soy una víctima, soy una sobreviviente, soy resiliente. O sea, de repente me hizo click y yo dije, toda mi vida yo pensaba que yo había sido chiquita, pequeña, me sentía pequeña, pequeña, pero esa mañana yo dije, no, yo nací grande, lo que pasa es que yo no me había dado cuenta. Pero yo nací grande, hay semillas de grandeza dentro de mí. Yo le dije a Dios, dime qué puedo hacer para usar mi historia para ayudar a otras mujeres porque víctima no soy, ya nunca voy a volver a llorar por lo mismo, voy a elegir mis batallas, mi paz interior nunca va a volver a ser negociable, dime qué hago y de pronto yo sentí cuando pasó, pasaron unos días, yo sentí, voy a hacer una página en Facebook, voy a contar mis historias para ayudar a otras porque a mí me hubiera gustado ver un video años atrás y reconocer, oh, estoy en una relación de riesgo, esto no es normal, esto no es amor, eso es, o sea, deja de justificar a quien te está rompiendo todos los días y reacciona. no tenía esa información que yo dije, yo quiero hacer la diferencia y quiero contar mi historia de vida sin vergüenza, aunque me señalen o que me digan, eso te pasó por tonta, lo hubieras dejado antes porque son comentarios que me dejan mujeres, por agachona te pasó, por esto, por lo que, y yo dije, voy a crear una página, yo lo sentí, voy a hacer una página para contar mi historia y alguien en mi familia me dijo, porque yo le dije, voy a hacer una página y quién te va a ver, por eso es bien importante seguir tú, lo que tú sientes así con, cuando sabes que tienes que hacerlo, Loreta, sientes la convicción, no dudas, es algo más fuerte que tú y me dijo, y quién te va a ver y yo me recuerdo que le dije, alguien me va a ver, alguien le va a interesar mi historia, y debo de confesar, Loreta, que cuando yo empecé a contar mi historia a través de Facebook, TikTok, YouTube, mis redes sociales, cuando yo terminaba de contar ciertas cosas de mi vida, nadie lo sabía, apagaba el video ya que terminé y era llorar y llorar y llorar porque estaba removiendo todos estos sentimientos, o sea, los estabas reviviendo y todavía no los habías resignificado, de ahí la importancia de resignificar la historia para ya no volver a sentir miedo, tristeza, dolor, etcétera, y gestionar nuestras emociones y ponerlas en otro lugar, o sea, necesitamos aprender a hacer esto para poder soltar, para podernos liberar realmente, hacer un duelo, sanando, y entonces ya que podamos contar las cosas desde una posición distinta, ¿no? Desde una posición desde las productoras de nuestras vidas y de personas con valor. Así es, porque, Loretta, también tenía miedo, muchas veces yo tenía miedo porque yo sé que mi ex ve mis videos, porque él se los manda a las personas y dice que no es cierto lo que pasó y que yo lo hago para hacerme famosa y que estoy loca, entonces yo todavía años atrás yo tenía miedo, pero quiero que sepas que hoy puedo contar mis historias, ya no duele, la comparto desde la cicatriz, más no desde la herida, y aparte ya no tengo miedo entonces estoy muy contenta, Loreta, porque yo misma me felicito de pensar dónde estuve y cómo es que hoy puedo sentirme tan satisfecha de decirte que a través de mi historia estoy tocando a miles de mujeres que están abriendo los ojos y están reaccionando y están diciendo eso fue pasando, eso no es amor, si Cintia pudo salir de ahí y si Cintia pudo sanar yo también puedo, pero también recomiendo terapia, eso sí, recomiendo terapia, pero tú eres terapista, Loreta, ¿estarás de acuerdo conmigo? Que de verdad cuando vayan a pedir ayuda sepan bien que el terapista sí tenga conocimiento sobre el narcisismo porque a mí me han enviado muchas cartas de mujeres que han ido a buscar terapia y los mismos terapistas las están culpando a ellas. Necesitan buscar un terapeuta, una psicóloga, un profesional de la salud, yo no les recomiendo que vayan con un coach en estos casos de abuso narcisista, o sea, si tenemos los profesionales de la salud, tenemos que tener un verdadero conocimiento de lo que es el TPN, los rasgos narcisistas, la psicopatía, etcétera, para poder orientar a las personas al rol vulnerable, a la víctima, porque no es tu culpa, sí, no es tu culpa haber estado en una relación así y tampoco es que a una le guste, yo estuve en una relación psicopática, tampoco es que a una le guste el maltrato, no, no, no son, no es el caso, es que simplemente estamos en un estado de y defensión aprendida, estamos con una vinculación por trauma mayúscula, con una súper disonancia cognitiva y no podemos, ojo, no podemos ver la realidad tal cual es, tenemos una vista nublada, tenemos una percepción deformada de lo que son las cosas y necesitamos tiempo, entendimiento para poder empezar a soltar esta relación que son verdaderamente relaciones adictivas, Cintia, yo te reconozco, yo verdaderamente te aplaudo, tú sabes que te quiero, que te admiro y que me honra poderte decir ya amiga, somos ya amigas y que te quiero muchísimo, yo verdaderamente te aplaudo de pie, eres una mujer de valor, eres una mujer que está impactando vidas y que ha logrado resignificar todo esto de una manera extraordinaria y lo haces con mucha responsabilidad y justamente como tú dices desde la cicatriz, que una cicatriz es un recordatorio de que sí sucedió, honrando todo lo que sí sucedió porque aunque suene muy trillado, hoy eres la mujer que eres gracias a todo lo que te pasó y de verdad yo te aplaudo de pie. Cintia, ¿algún mensaje final para todas las personas que te están viendo? Bueno, mi mensaje final es que todas, todas sin excepción somos mujeres de valor, el amor no debe de doler y es muy importante que tengan, que cuenten con una red de apoyo porque sí se puede salir de ahí pero es muy importante tener esa red de apoyo. Entonces, eso es lo que yo recomiendo, no te conformes con lo que te hace mal porque si te rompe con sus palabras, si no hay golpes pero aún te rompe con sus palabras, eso es violencia y todos merecemos tener una vida digna que nos traten con honra, con respeto y tener paz, Loreta. Eso es lo que yo le envío de mensaje a las mujeres. Si tú te sientes identificada pero dices pero a mí no me pega pero te humilla y te rompe con sus palabras, eso no es amor y el amor no debe doler. Magnífico y como siempre yo les digo, las relaciones de riesgo no necesariamente te dejan moretones y costillas rotas, ¿no? Una relación de riesgo no es que te vaya a mandar físicamente al hospital pero sí te va devastando y te va matando lentamente mental y emocionalmente. Hay que tener cuidado. Las invito a que sigan a Cintia Mujer de Valor así está en todas sus redes sociales en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, etcétera. Es un extraordinario ser humano. Les vuelvo a repetir, es una de mis presidentas del Círculo de Libertad. Búsquenla que les va a dar la mano, les va a ayudar, les va a dar un verdadero acompañamiento para que ustedes puedan salir de esa relación de riesgo o de esa relación de alerta. Soy Loreta Valle, les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado hoy. Los invito a que se suscriban al canal, por favor, que le den like, que lo compartan, eso nos ayuda muchísimo y los espero en el próximo episodio. Les mando besos y abrazos repletos de libertad. Gracias, Cintia y gracias a todos ustedes en casa. Gracias, Cintia. Gracias, Cintia. Gracias por ver el video.